Tiene la palabra la asambleísta Pedro de la Cruz, cinco minutos adicionales. Muchas gracias, señora Presidenta, compañeros y compañeras asambleístas, porque tengo pocos minutos, nada más que quiero manifestar ante las falsedades que han dicho acá. Primero han dicho que yo he hecho la ley, totalmente falso. Segundo, me han dicho que tengo asesores extranjeros. Yo tengo asesores indígenas, afroecuatorianos, mestizos, no son extranjeros. Entonces, en ese sentido, yo quiero aclarar estas falsedades que se han manifestado. De hecho, hemos hecho un aporte, valga la redundancia, significativo. Porque creemos que esta ley debe haber y debe estar enmarcado en la nueva constitución política del Estado. Asimismo, por el tiempo, solamente quisiera decir, yo sí estoy informado. Bueno, sí conozco Guayaquil. Tal vez no me ha gustado, pero también he estado en el malecón, pero también he estado en los suburbios. He estado en los suburbios, ahí viven compañeros de Chimborazo. Cuando he estado en esos suburbios, nos han recibido muy bien. Por lo tanto, conozco Guayaquil. Pero también conozco las auditorías que se ha hecho, la Contraloría General del Estado y también el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda. Por lo tanto, yo solicito, señora Presidenta, que nos permita repartir este documento para que los asambleístas conozcan. Hemos resumido esas auditorías porque sí existen irregularidades. Por ejemplo, la auditoría de la Contraloría General del Estado, dudas sobre el manejo contable, vacíos jurídicos, problema de contaminación y calidad del agua en Guayaquil, pérdidas de agua, tiene una pérdida del 65.4% del total del agua, interagua. Eso es ineficiencia. ¿Cómo que hay ineficiencia en el sector privado? Hay inexistencia de tarifas sociales. Ahora, con la renegociación, tratan de maquillar las tarifas sociales. Dice auditorías no confiables, dice la Contraloría. Yo no estoy diciendo, yo saqué de las auditorías. El informe del MIDUVE dice, la normativa ambiental no son aceptables, dice. ECAPAG ha levantado en ocho años 179 cargos de infracción, cargos por el tema ambiental, o sea que dos por mes ha levantado cargos en contra de Interagua. En el MIDUVE dice, en lo económico, las tarifas cobradas por Interagua no reflejan la tarifa de los costos. Asimismo, dice, para el segundo quinquenio, el 25.15% son fondos propios de Interagua. El 74.85% son fondos públicos. Eso dice MIDUVE. Los fondos propios son cuestionables porque obtienen de las tarifas. Por lo tanto, también son fondos públicos. El alcantarillado, Interagua, en el alcantarillado, el Interagua recaudó 160 millones 543 mil, de los cuales invirtió 43 millones. Por lo tanto, solamente invirtió, reinvertió el 28%. El informe ratifica la ineficiencia de Interagua en distribución y recaudación. Solamente termino diciendo que los aspectos sociales dicen que hay mala calidad de agua, cobros excesivos en las planillas, por lo tanto, es el agua más caro del país, faltan respuestas inmediatas a los reclamos. Estos son algunos de los argumentos. No es que no tenemos información, tenemos información y como somos ecuatorianos, sí nos preocupa también seguir pagando los 40 millones de dólares que se le dio con préstamo. Entonces, esos son algunos de los argumentos que quiero poner y por favor que lean este documento que hemos preparado resumiendo las auditorías. Muchas gracias, señora Presidenta.